Malnacidos Los malos recuerdos no puedo borrar Perdóneme madre, no pude cambiar Mi jefe diciendo no te portes mal Yo en la pinche calle drogándome más Aprendí a la pinche puta malagueña Sigo bien enganchado pagando Condena mi calma bien grande Sigue, me atormenta por más que me tumba Me para la verga, la muerte nos llegará Todos lo sé, por eso al cagar el palo no pensé Aprendes de errores, padres desvallé El pinche tiempo no se va a detener Mis hijos creciendo yo nunca cambié La herida no sana, no olvido el ayer Dejaste muy roto con lo que te amé Lo mejor de todo fue que te olvidé Y por más que quieras no voy a volver Mejor estar solo echándome a perder Escribiendo todo lo que fue a joder Solo es un momento, mejor viva el cielo Que naciste solo y tienes que entender Que el que se enamora siempre va a perder Que naciste solo y tienes que entender Que el que se enamora siempre va a perder Otra mapa en pinche barrio Soy un loco marginado Mi jefe quería que fuera Arquitecto o abogado Pero nada he logrado Por borracho y alocado Quise ser buena persona Terminé solo dañado Estoy confundido carnal No sé que me pase, me quiero drogar Los visos me atrapan a la satanás Tiene que haber guerra para que haya paz Ya no creo en nada, fumo más maldad La pinche loquera me va a dejar mal Pero yo no pago, espero mi final A ver si es muy cierto que descanse en paz Porque los problemas me van a asfixiar No existe pastilla pa' mi malestar Son tantos problemas, tanta falsedad Fumando María pa' tranquilizar La pinche cerveza que rica está Perdóname madre, no pude cambiar Adicto a la calle y también al rap La cruda no llega, siempre voy por más No importa la hora, tampoco el lugar Tarde o temprano te voy a encontrar Aunque tú le corras te voy a atrapar Me presento mi hijo, soy tu tormenta Las malditas perras hoy vienen y van No existe pastilla pa' mi malestar Pensé encontrarla en la clona, sepa Pero más problemas solo fui a dar No entiendo la vida, espero mi final Esperando el final Sentado aquí en la mesa Esperando el final La muerte pronto llega